¡Hola a todos! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de Lara Caza Vampiros. ¡Hola a todos! Vamos a ver qué es lo que nos depara este nuevo día o esta nueva noche, más bien, bueno, día. Yo creo que ya va siendo de día, ¿vale? Y bueno, os voy a meter un poco en antecedentes y es que si recordáis en el capítulo anterior, pues Eretta trajo aquí a la mansión de Vladislav, que Vladislav les ha dejado un corto periodo de tiempo su mansión, ¿vale? La mansión familiar para que, pues bueno, la Liga Vampírica tenga un sitio donde, pues estar mientras están aquí en Forgottenholo, ¿vale? Porque ellos son muy dignos y muy maravillosos y entonces, pues no se van a ir a una casa con el populacho, sino que ellos tienen que estar en la casa más importante de la ciudad, ¿vale? Entonces ellos, pues están aquí, su sede temporal de momento de la Liga de la Justicia, he dicho, madre mía, de la Liga Vampírica. De la Liga Vampírica. Es que entre la Liga de la Justicia y la Liga Vampírica me traigo unas, pero bueno, perdonadme. La Liga Vampírica, ¿vale? Entonces trajeron a Logan y a Lara y los presentaron ante los tres grandes regentes de la Liga Vampírica, ¿vale? O representantes de la Liga Vampírica que pertenecen a unas grandes castas y linajes de vampiros, ¿vale? Muy antiguos. Como me gusta esta mansión, es súper bonita. Y bueno, el caso es que Eretan los presentó airosa y victoriosa, ¿vale? Porque se siente súper orgullosa de lo que ha conseguido. Básicamente nos quedamos ahí, no pasó mucho más. Entonces, hoy iniciamos justo, pues en un tiempo después, ¿vale? La Liga decidió que obviamente sí, Logan era un cazavampiros, ¿vale? Era real lo que decía Eretan, era un cazavampiros. Él admitió ser un cazavampiros. Y pues bueno, de momento están recluidos tanto él como Lara en la torre más alta de esta mansión, ¿vale? Están ahí recluidos, están pensando qué hacer con ellos. Y es que mira, ¿veis? Aquí los tenemos. Sí, vale. Están ahí Logan y ahí está Lara, ¿vale? Aquí los veis. Vamos a ponernos ya en visión normal porque me gusta mucho el dramatismo. Pero no, se ve una mierda. Bueno, aquí están Lara y Logan, ¿vale? De momento se han quedado aquí. Están en lo alto de la torre, que es donde tienen aquí una pequeña prisión. Vladislav, ya me dirás para qué la utiliza. Pero bueno, el caso es que la tiene. Esto es un baño, por si preguntáis, ¿vale? Que bueno, por lo menos está un poquito mejor equipada que la de Eretan. No se tendrán que ver mientras van a hacer sus necesidades y otras cosas. Pero bueno, están aquí los dos bastante preocupados. Y encima además Logan, pues obviamente después de que Eretan presentara a ambos cazavampiros, pues ya se ha dado cuenta de que a Lara le pasa algo raro, ¿vale? Y bueno, se puede ir sospechando que es... ¿Qué pasa? ¿Charlar? ¿Cómo que charlar? Eretan pasa de mí. Eretan pasa de mí. Como que nota a Lara extraña, la nota más pálida, la nota débil. Y se puede hacer una idea de lo que ha pasado, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a... Está, por un lado, está muy, muy, muy enfadado. Pero por otro, pues sabe que Lara, pues ha hecho ese esfuerzo, ¿no? Y bueno, no le queda otra, pues que darle un poco de mimo. Dale un poco de mimo, déjate... Ay, 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 Lara. Madre mía. No sé si Lara hoy se transformará o no. Es que no sé cuánto tiempo tardan en transformarse. Yo creo que la última vez que se... ¿Qué te pasa? ¿Estás tensa? ¿Por qué? Necesidad de diversión. Bueno, pues ponte a jugar ahí con el móvil. Muy bien. Venga, vosotros dos ahí. Bueno, y el resto de la gente, pues ¿por dónde anda el resto de la gente? Pues esta casa es muy grande. Entonces, Ereta está por aquí. Vale, muy orgullosa de sí misma. Súper contenta. Prácticamente paladea el triunfo mirarla. Mirarla, si es que no puedo evitarlo. Está súper contenta. Catrina... Ay, perdón. Caterina. Es que he puesto a dos con un nombre muy parecido. Es un fallo. Caterina, pues aquí dando abrazos a su madre. La vamos a dejar por aquí en su momento íntimo. Y bueno, aquí están los vampiros que me habéis preguntado muchos por ellos. Y son los vampiros regentes, ¿vale? Ahora mismo los tengo... Bueno, esta señora está sentada simplemente charlando con Electra. Se llaman, se llaman Catrina y se llaman Alistair, ¿vale? ¿Alistair? Sí, Alistair, ¿vale? Y son, pues, la máxima autoridad... Aquí en el... ¿Estáis cotilleando? Pues no les veo muy parlanchines, ¿no? Son la máxima autoridad de la liga vampírica, ¿vale? A mí, personalmente, creo que mi favorita es esta. Que es Electra, ¿vale? Que es así... Si queréis podemos ver un poco sus rasgos. Es loca, celosa, niñofóbica y ruin. ¿Vale? Luego tenemos a Catrina, que es perfeccionista, snob, amante del arte y es del aprendizaje. Y luego tenemos a Alistair, que es amante del arte, irascible, es snob y es del aprendizaje, ¿vale? También tienen aspiraciones de maestros vampíricos y toda esa historia, ¿vale? Entonces, ellos están muy satisfechos con lo que... Con el hallazgo y la captura de Eretta, ¿vale? De un cazavampiros. Porque ellos, como parte de su trabajo en la liga vampírica, es acabar con los cazavampiros. O con la amenaza de los cazavampiros, ¿vale? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Mirad, ellos van a charlar un poquito entre ellos. Claro que sí. Monté aquí a hablar. La verdad es que Alistair mola un montón también, ¿eh? Me gusta bastante. Porque así con su... Mirad, mirad. Sí, hijo, sí. Que se demuestre que sois vampiros. Bueno, entonces Eretta va a venir aquí a hablar con ellos, ¿vale? Hacerles un poquillo la pelota, en plan presentación amistosa, todo eso, ¿vale? Porque... Pues tener en cuenta que aunque vosotros hayáis visto ahí esa mini que me marque, esa miniatura que me marque de vídeo, en realidad pues todavía no les ha dado tiempo a presentarse ni de más, ¿vale? ¿Qué le pasa a esta? Porque está enfadada. Conversación molesta. ¿Con quién está hablando? ¿A qué está hablando con Logan? Oye, esta gente está muerta de hambre. No tenemos... Bueno, salta. Como está loca. Ay, que no tenemos comida. Este se nos muere de hambre, verás. A ver. Tenemos que tirar de tus manzanas, Lara. No queda otra. Ay, Lara. Ay, Lara. Que no nos... Esta no nos aguanta el capítulo, veréis. Vamos a ir dejando manzanicas por aquí. Que yo no sé si Lara tendrá mucho el estómago ya para manzanas. Eh, Logan, come un poco. Anda, venga. Come las manzanas. Esto es como... Las miguitas estas, las mini manzanas. Cometelas. ¿Vale? Y luego, pues, le vas a decir a Lara que tienes un plan, ¿vale? Que no te preocupes porque tengo un plan. Porque Lara, claro, pues, han hablado sobre el tema de... Pues, ¿qué te pasa? ¿Qué? He oído que no, que me dejéis en paz, hombre. Que me rompéis el clima. Bueno, pues, vas a hablar un poco con ella y le vas a contar el plan que tienes. Y es que vas a compartir conocimientos vampíricos. Sí, Eretas, nos hemos enterado que Caterina es malvada. No me digas. Vale, lo que ha pensado Logan es que a cambio de su libertad, de la libertad de ambos y de la de la pequeña Young, recordad que todo esto viene por la pequeña Young, va a ofrecer la libertad de François Dupont. Vale, va a decir que sí, que efectivamente lo tiene y que, pues, que si quieren recuperarlo vivo, porque no le va a decir que él lo tiene ni nada, sino que él lo tiene, pero que si quieren recuperarlo vivo tienen que dejarles marchar, ¿vale? Mira, se come la manzana imaginaria. A ver si cuela y a ver si les sirve. Tú también tienes hambre, pues cómete esa manzana, mujer. Venga, cómete tú. Claro. ¿Tú ya estás mejor de hambre? ¿Algo te ha hecho? Ahora estás cansado. Bueno, pues échate un rato porque te espera una noche o un día largo más bien porque es de día, ¿vale? Ya es de día. Lara, Lara está fastidiada. Lara, ¿por qué no juegas un poco a pedir cita? ¿Qué es esto? Charlar con Catrina. Bueno, Eretta les va a contar que ha transformado a Lara, ¿vale? Y que Lara va a ser una nueva miembro de la familia vampírica, ¿vale? De la especie vampírica. Y bueno, pues eso no las tendría por qué hacer mucha gracia, ¿vale? Porque esta gente es muy protocolaria y... Ah, que vas a hablar con Lara, muy bien. Esta gente es muy protocolaria y, pues hombre, obviamente le van a echar la bronca. Échale la bronca, discutir sobre profesión. Alistair, que es muy protocolario y muy antiguo también, por eso es muy de protocolos, le va a decir, pero ¿qué pasa? Que si ella se piensa que puede ir transformando por ahí sin pedir permiso a los grandes vampiros, a los linajes y llenar de cualquiera a la especie vampírica, ¿vale? Como que cualquiera podría acceder... No calla, ¿eh? Miradla, es que está hablando sola. Hablando con amigos y está hablando con el... En fin, es que... Caterina, hija, lo tuyo es muy fuerte. Bueno, vemos que Eretta pasa un poco del tema de lo que le dice Alistair. Es consciente de que obviamente no le puede tocar mucho las narices a este vampiro, ¿vale? Pero ella, pues, ha hecho lo que ha querido y por eso, pues, la va como la va también. Por eso no ha tenido mucho prestigio dentro del mundo vampírico. Pero bueno, le va a decir que no le quedaba otra y que además Lara es un buen... Es una buena incorporación a la especie vampírica y que vamos a ganar mucho con ella porque primero, es una caza vampiros y se puede usar en contra de los propios caza vampiros. Y segundo, pues, es un arma de doble filo porque así tenemos a una de los suyos, una forma de presión frente a otros caza vampiros, ¿vale? En plan, pues, tenemos a una de los vuestros transformada y, bueno, en cualquier momento podríamos matarla porque, claro, estos en cualquier momento se la pueden ventilar. Estos todavía están pensando si lo de que Lara sea una vampiresa es o no bueno. Y en ese sentido, pues, ha subido Catrina y Electra a echarle un ojo a Lara, ¿vale? Para ver si podría ser una buena vampiresa o por lo menos digna de recibir ese don del vampirismo, ¿vale? Porque para ellos es un don, para aquí estas amigas. Estas están ahí con sus movidas y demás, ¿vale? Bueno, el caso es ese, que están todavía decidiendo qué van a hacer con estos dos, con Lara. Porque están decidiendo si matarla antes de que se transforme, o bueno, cuando se transforme no tendrían tampoco mucho problema. O bien dejarla vivir y que sea una de los suyos. Mirar, Lara, sus últimos reflejos en los espejos. Ay, qué pena, Lara, pero cómo se nos ha ocurrido transformarte, madre mía. Bueno, ya está ella más limpita, se siente mucho mejor, el hambre le baja como si no hubiera un mañana. Pero creo que es normal porque como se está transformando en vampiro, tú que estás coqueta todo el día, mirarla. Ser pilla con Logan, si ya te digo yo que está, en fin. Despiértale, vente aquí a darle por saco un poco. Le despiertas un poquito y a ver qué podemos hacer. Usar manipulación mental para obligar a despertar mejor, mejor. Vale, eso os mola más. Venga, usa la manipulación mental que te veamos, a ver cómo lo haces. A ver cómo se despierta. Bueno, se despierta medio mareado, pobre mío. Ay, este pobre mío, de verdad, es que me lo están todo el día torturando. Y te lo vas a papear un poco porque te apetece mogollón. Beber plasma con un sorbito, venga, porque es que si no a Logan le tenemos todo el día fuera de combate. Bebe un sorbito, no te pases, vale, guapa. Y a Lara, pues obviamente eso no le va a gustar nada. Dale un sorbito a Logan. Y a esta no le va a gustar nada, así que se va a pelear un poco con esta. A ver, ¿qué la vas a hacer? Puñetazo, dale un puñetazo, hombre, por alimentarte de Logan. Ahora que estáis en la misma celda y podéis, dale un puñetazo, venga. Dile, ¿pero de qué vas, cacho perri? Hoy toma guantazo que te has llevado, mira Logan. Se ha asustado. Vale, o sea, a mi chico no me lo tocas, ¿vale? Y pues estaba a decir, sí, pues te vas a cagar. Claro, de momento sueño irresistible. Venga, a dormir, Lara. Voy con el murciélaguito. A dormir, Lara, toca dormir, hija. Ala. Te lo están haciendo desde, ¿desde dónde? Desde el cuarto de baño lo está haciendo. Será cobardica. Ay, 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 Lara, a dormir, a dormir, a dormir. Bueno, ahí lo habéis visto. Es que tengo puestas las paredes y es horrible. Las vamos a quitar. Bueno, Lara se ha quedado frita, ¿vale? Entre que se está transformando, que no sabemos para cuándo irá esto. Es sueño irresistible. Dormir la mona. ¿Y por qué no dormes la mona? Pues duerme la mona. Dormir la mona. Venga. Ah, cuando te levantes duerme la mona. Y Logan, el pobre mío, pues eso. Lo que va a hacer, por disco reciente, es intentar hablar con alguno de estos, ¿vale? Para, eh... Con Katrina, que parece que es la manda más. Katrina, vente aquí un momento. Que Logan quiera hablar una cosa contigo. Vosotros os vais a bajar abajo. Porque obviamente Eretta le ha... Le ha acusado de haber matado a su... Bueno, Eretta, vete a dormir un rato. ¿No? ¿No puedes? Ah, porque Eretta solo puede dormir en ataúdes. Vale, 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 vale. Bueno, por suerte, esta mansión está preparada para todo. Entonces, te vienes aquí, te duermes. Y tú también te vienes aquí y te duermes. Que sois muy pesadas. Para que no andéis por ahí dando por saco. Y bueno, esta mujer está subiendo esta mega mansión que tarda 8 millones de años. Porque es muy grande la casa, ¿vale? Porque Logan ha decidido que quiere hablar con ella porque quiere negociar, ¿vale? ¿Y qué haces fuera? Ah, no. Digo, ¿qué haces fuera? No, si está adentro. Vale. Jotania, madre mía, qué bien tu vida. Vale, pues entra para adentro que Logan quiere hablar contigo. Te vienes y te sientas aquí. Logan va a hablar contigo. Y te va a comentar un par de cositas, ¿vale? Porque Logan ha sido acusado... Bueno, espérate un poquito ahí. Sí. Es que Logan está teniendo su momento. Logan ha sido acusado por Eretta de haber asesinado a François Dupont, ¿vale? Porque por eso le ha traído aquí y entonces es como el motivo de que estos hayan venido y todo eso, ¿vale? Porque, oye, si hubiera matado a un vampiro random en plan pues como Eretta, ya os digo yo que a la liga vampirica se lo hubiera soplado bastante porque Eretta para ellos no es importante. Pero François Dupont sí porque os digo que los hermanos Dupont son muy importantes en este mundillo, ¿vale? Entonces Logan, Logan, vas a venir aquí y vas a presentación amistosa. Vamos a ir de guays. ¿Por qué? Porque Logan no ve la necesidad de tener que ponerse borde con ella, ¿vale? Muy bien, contento, claro que sí. Pues Logan lo que va a decir básicamente es, sí, efectivamente yo me llevé a François Dupont, eso es verdad. Pero François Dupont no está muerto, ¿vale? No está muerto. Y ella de hecho insiste en que tiene pruebas de que François Dupont está muerto. Y Logan lo que va a decir es todo lo contrario, que él tiene pruebas de que François Dupont no está muerto y que de hecho puede enseñarle ahora mismo a François Dupont por el móvil desde el lugar donde lo tiene recluido, ¿vale? Entonces vamos a buscar lo de enseñar fotos, a ver si lo encuentro, compartir fotos, ¿vale? Y lo que va a hacer es enseñarle una videollamada en vivo y en directo para que vea que François Dupont está vivo, ¿vale? Para que vea que está vivo, que está perfectamente, ¿vale? Y entonces obviamente Catrina va a decir, ay, Ereta es una mentirosilla, ¿verdad? Bueno, pues Catrina ya ha visto que François está vivo, ¿vale? Hemos visto que está bien, está recluido, pero está bien, está vivo, está entero. Y entonces pues ellos necesitan tomar en consideración esto. Logan les ha dicho que si les libera tanto a él como a Lara como a Jan, pues que podrá devolverles a François. Lo liberará, no le pasará nada, tienen su palabra y si no pues pueden volver siempre a por ellos, ¿vale? Porque ya los tienen localizados y demás. Estos tres están así discutiendo un poco qué es lo que deberían hacer o no. Aunque no creo que sea el mejor sitio este para discutirlo. ¿Por qué no os venís a charlar a una sala así como más señorial? Que seguro que este hombre tiene millones de salas aquí para sentarse. Mira, venir y sentarse a charlar aquí, venga. Bueno, pues ahora ellos tienen que pensar lo que van a hacer, ¿vale? Tienen que pensar esa proposición que les ha hecho Logan. Logan les ha dicho que si liberan, si les liberan a los tres, si les permiten salir ilesos y volver a sus casas y a su vida, pues liberarán a François Dupont y la cosa quedará en tablas, ¿vale? Porque obviamente Logan va a seguir con su carrera de cazavampiros. ¿Qué pasa? Que eso no es algo tan sencillo porque esta gente no va a liberar sin más a un cazador de vampiros para que siga cazando vampiros porque a lo mejor hoy libera a François pero mañana secuestra a Drusilla, por ejemplo. Sabiendo que además son hermanos importantes para la liga vampírica y que podría hacer mucho daño. Entonces, no sé yo hasta qué punto es posible que la proposición de Logan salga adelante. Pero bueno, ellos lo van a hablar. Venir aquí y charlar un poco acerca de, yo qué sé, esas cosas. Mira, a este señor le gusta mucho cotidianos sobre vampiros ancestrales, que sois vosotros, ¿vale? Vosotros sois los vampiros ancestrales. Claro. Bueno, estas dos están durmiendo. Bueno, mientras nos vamos a ir con Logan, Logan, hijo mío, necesitas descansar. Lara, te puedes levantar un rato porque es que, ¿sabes? Logan necesita dormir. Ya no le sube el hambre. Ya no te sube el hambre, te queda muy poquito para transformarte en vampiresa. Ay, madre. Logan, deberías despertarte, es que es muy... Oye, espérate, ya sé qué vamos a hacer. Que es que es vuestros últimos momentos siendo Lara humana. Entonces, ¿por qué no te levantas y te tomas un Rebull de los buenos? Y tú otro Rebull de los buenos. A ver qué pasa. Porque a lo mejor a esta todavía no le hace efecto el Rebull. Venga, para adentro. Claro que sí. Así. Y así, pues, podéis pasar un poco de tiempo juntos. Dale un beso elegante a Logan. Exprésale el cariño que le tienes. Claro. Y pues un poquito de amor, ¿no? A ver, más opciones. Romántico. Dar beso apasionado. Mirad. Este es el del beso apasionado en plan... Oh, mirad. ¡Qué bonito! ¡Ay, chicos! ¡Hala, venga! ¡Ay! ¡Uy! Mira, 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 Lara. Bueno, aquí se van a poner tontorrones y todo. Lara es que siempre tiene buen momento para ponerse coqueta, ¿sabes? Y Logan también se ha puesto coqueto. Es que tienen mucho feeling estos dos. Me está dando mucha pena, en serio. No sé, no sé qué va a pasar con ellos. Bueno, aprovecharemos estos minutos juntos que no sabemos qué va a pasar con vosotros. Profesar amor eterno. Dile yo, aunque me transforme en vampiresa, siempre voy a quererte, ¿vale? Vale, tú no te preocupes. Muestrarla a dos seductor. Y Logan, pues, le va a decir, obviamente, que... Que bueno, que él siempre... Ay, no, no. Congelarla, ¿no? Si no, encima no tiene rayo congelador. No sé por qué le sale. Dale un beso apasionado a Lara, que además es súper bonito. Es la pose esta, es tan bonita. Venga. Acaban de convertirse en buenos amigos. Bueno, vamos a recuperar la relación de Lara y Logan en los últimos momentos. Me encanta. A ver, Lara. Dale un beso elegante. Me sale... Ya lo estoy viendo que me sale proponer matrimonio, ¿vale? Pero no creo que sea la mejor situación para proponerse matrimonio. Vosotros, ¿cómo lo veis? Yo creo que sería un poquito fuerte, ¿no? Ah, no, que se pone... Mira, mira, mira cómo baila. Mira, mira. Oh, qué arte. Mira qué arte. Tiene la hoja, por favor. Esta interacción no la había visto nunca en chico. Siempre la había visto en chica que menean así mucho el trasero. Pero no la había visto nunca. Bueno, ¿y por qué nos contáis... Bromea un poco sobre los viejos tiempos. Claro que sí. Oye, no nos queda otra. ¿Qué le vamos a hacer? En Gattu sale un poquito. Y... Darbes apasionado no. No, yo estaba buscando el maravilloso abrazo este que se dan todo el rato. ¿Dónde está el abrazo? Dar abrazo. Vale, es un abrazo con sentimiento de no sabemos qué va a pasar con nosotros. Por favor, mirad, qué bonito. La está tocando una teta, me parece. No. Ay, que Lara de repente es muy alta. Lo hemos hecho al revés. La pose, pero bueno, es bonita. Mirad. Ay, qué bonito. Con qué sentimiento. Parece que se están despidiendo. ¿Nos da esa sensación? Ay, por favor. Qué pena. Por Dios. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a dejar a estos con sus mimos de últimos momentos, ¿vale? Porque, pues bueno, para bien o para mal, Lara se va a transformar en vampiro y eso va a cambiar su relación sí o sí. Entonces, pues bueno, por lo menos... ¿Sed de plasma? ¿Esta tiene sed? Jo, pues lo tenemos jodido. Bueno, pues esta gente ha estado todo el día pensando qué es lo que van a hacer con Lara y Logan, ¿vale? Ya tienen pensado una solución. Ya tienen pensado qué decisión van a tomar. ¿Vale? Pero antes de comunicársela a Lara y a Logan, van a venirse a cazar un poquito aquí a... A humanos. Humanos. Espérate tú. Quieta. Quieta. Esta es del solar. Que lo sé yo. Hola. Esta es del solar. De la familia del solar. O no es de la familia del solar. Últimamente me los papeo todos en esta serie. Ay, madre. Ay, madre mía. Mía. En fin. Venga. A comer. A cenar. Antes de la gran decisión. Hay que cenar. Mirad, qué miedo dan. Si ya dan miedo esto de normales, no os hacéis una idea. El miedo que dan de vampiros. A ver. Ahí. Este no se transforma. No. Este no se transforma. Directamente. Ala, venga. Que estos vampiros tienen muchos siglos. Venga. Ala. A comer. Claro que sí. Bueno. Y ahora cuando terminen. Van a comunicarle a Logan la decisión que han tomado. ¿Vale? Veremos qué decisión han tomado. Y veremos qué tal se lo toma Logan. Si acepta esa decisión o no. ¿Vale? Por Dios. Qué bonito. Ah, venga al suelo. Mira como le... Mira como diciendo. Pero ¿por qué os tiráis al suelo? Sí, sí. Es que son guerra. Eh, eh, eh. Tranquila. Mira como le echa la bronca. En plan... Es que es malvada. Ya os digo yo que... La echa la bronca a Lara. En plan... Ya te puedes ir a reprender descaro en público. Venga. Que además es verdad que estás anti-romance. Dile. Esas cosas no se hacen. Y ahí vete olvidando de Logan porque no vas a volver a verle en la vida. Es más, Logan seguramente esta noche mueras. ¿Vale? ¿Vale? Y Lara pues eso. No lo va a tolerar lo que acaba de decir. ¿Vale? Y vas a gritarla. Ay, 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 Lara. Madre mía. Verás que esta noche tenemos sorpresa. Claro. Es que como se te ocurre. Logamente aquí a sentarte. No vaya a ser que pilles. Que estas dos están... Están calentitas. ¿Sabes? Y la vas a gritar. Y la lanzas una bebida. Que el otro día hablábamos por Twitter. Que es lo más ofensivo de todo este juego. Lanzar una bebida. A ver. Demuéstrale que aunque has tenido que ceder. Porque no te quedaba otra. Porque si no a Logan le hubieran seguido pegando palizas. Y vete tú a saber cuánto hubiera aguantado. Aunque pase eso. Tú y yo jamás nos vamos a llevar bien. ¿Vale? Jamás. Mentir sobre plasma malo. No sé qué es eso. Pero bueno. Bueno. El caso es que va a comunicarle que ya han tomado una decisión. Logan le va a decir que antes que nada quiere manifestar. Que... Y acusar a Eretta de haber secuestrado a una niña vampiresa. Que no pertenece a su familia. ¿Vale? La ha secuestrado porque ha querido. Y porque... Además la tiene cautiva y de muy malas maneras en su casa. ¿Vale? ¿Vale? Y pues eso. Logan va a decir que lo ha visto con sus propios ojos. Que es así. Que ha ocurrido. Mira. Ahora se sienta para el otro lado porque está hablando con la otra. Y... Pues esta obviamente no le va a hacer ni pizca de gracia. Pero bueno. Ya tienen tomada una decisión. Y la decisión que tienen tomada la van a llevar a cabo. Y la decisión es la siguiente. Vale. Ya he conseguido que estén todos. ¿Vale? Porque me ha costado Dios y ayuda. Les he quitado la autonomía. Y aún así se siguen moviendo. O sea... Que alguien me lo explique. Pero vale. Yo tengo la negra con los sims. O sea, es imposible que se estén quietos. Mis sims tienen problemas de hiperactividad. Yo veo otras series de otras personas. Y los sims se quedan quietecitos. Y los míos no hacen más que moverse. En fin. Bueno. La decisión que hemos tomado. Que... Lo sabéis ya. La decisión que hemos tomado es que... Ereta es una mentirosa. Y ha mentido en el... Más amplio aspecto de la palabra. ¿Vale? Has mentido. Ereta. Eres una mentirosa. Sí. Has mentido. Y como has mentido. Y... Como castigo. ¿Vale? Vamos a... Quitarte a la niña vampírica. La niña vampírica va a ser liberada junto con Logan. ¿Vale? Porque no mereces tener un infante vampiro. Primero. Y segundo. Porque se lo ha robado a su padre vampiro. ¿Vale? Porque se lo podría haber robado a su madre. Y no hubiera tenido ningún problema. Pero su padre es un vampiro. Y entonces las leyes de la liga vampírica. Hace que esas cosas pues no puedan pasar. ¿Vale? Entre vampiros. Así que te jodes. Y te aguantas. Y te quedas sin Jack. Otra historia va a ser el tema de Lara. ¿Vale? Lara no es... O sea. Lara es una caza vampiros. No es lo deseable. Que se transforme en vampiro. Pero van a permitir que Lara viva. Van a permitir que Lara se transforme en vampiro. Pero no van a permitir que Lara se vaya a casa. ¿Vale? No van a liberar a Lara. De hecho Lara va a formar parte de la familia de Eretta. Y no es que forme parte de la familia de Eretta. Sino que va a ser responsabilidad de Eretta. Y que la tiene que tener súper vigilada. Entonces. Logan se va a poder marchar. Al menos de momento. Young se va a poder marchar. Pero Lara se queda con Eretta. ¿Vale? Y muy vigilada por la liga vampírica. Porque no puede cazar vampiros. Ni puede hacer daño a vampiros. ¿Vale? Porque si no. La propia liga vampírica acabará con ellos. Y con respecto a Logan. Si le encuentran volviendo a cazar otra vez vampiros. Tiene que desistir de cazar vampiros. Que se dedique a otra cosa. Pero no puede hacerlo. Si quiere sobrevivir. Y si no. Pues bueno. Las consecuencias las pagará Lara. Porque si a Logan le pillan intentando cazar vampiros. O haciendo daño a algún otro vampiro. Pues será Lara la que pague las consecuencias. Aun cuando pertenezca a la propia especie vampírica. ¿Vale? Digamos que es una rehén. Que se va a quedar Lara como rehén. No la van a soltar. Porque es demasiado goloso. Tener una cazadora de vampiros en la familia. ¿Vale? Entonces no lo van a hacer. Van a permitir que se transforme. Que a Lara no la queda nada. Pero no van a permitir que vuelva a casa con Logan. ¿Vale? Así que no. Lo siento mucho. Pero este par. Se separan aquí. O al menos de momento se separan. Esto es así. Ay Logan. Logan se lo va a tomar fatal. ¿Vale? Ahora en cuanto se despierte. Y obviamente va a... A ver. Mezquino. Va a discutir. Porque no está de acuerdo con esto. ¿Vale? Discute. Todo lo que puedas. Grítale. Palabra de las prohibidas. Dile que ese no era el trato. ¿Vale? Que así no funcionan las cosas. Pero Lara le va a decir a Logan. Que se lleve a Young. Que no sea tonto. Que se lleve a Young. Y que luego pues ya veremos que es lo que hacemos. ¿Vale? Pero que de momento la prioridad es Young. Que es una niña. Y que bueno. Que al final se ha visto arrastrada todo esto. Por culpa un poco de Lara también. Y bueno. Logan va a montar el pollo igualmente. La va a mandar a Freight. Llama Cornios. Mezquino. Va a insultar. Y se va a pelear con Eretta también. Porque a Eretta también la tiene muchas ganas. Y no va a poder evitarlo. Y... ¿Qué más? A ver. Va a luchar contra la vampira. ¿Vale? Aquí en mitad del... Del salón. Va a luchar contra Eretta. Porque no puede permitir que se queden con Lara. ¿Vale? Se pegan así de esta forma tan ridícula. Pero bueno. Uy, uy, uy. Si Logan gana. Pues Eretta se va a llevar una paliza. Y será bastante vergonzoso. Pero bueno. No está sola. Toma ya. Logan. Logan ha ganado. Pero obviamente... Le van a tumbar. Claro. O sea, son vampiros. Ahí hay Lara. Le van a tumbar. Le van a dormir. Y al suelo lo van. Bueno. Pues esta es la decisión que ha tomado la liga vampírica. Lara se quedará formando parte de la familia de Eretta. Tendrá que convivir con Johanna. No sé yo muy bien cómo va a ir eso. Y tendrá que despedirse de Logan. Porque no va a poder volver a verle. Porque una de las cosas que no puede hacer es relacionarse con otros cazavampiros. Sí, todos tenéis hambre. Sí, todos tenéis hambre. Sois muy pesados. Qué pasadez de gente, por Dios. Bueno. Pues tras lo que ha pasado en la reunión de esta noche, ¿vale? Tras la decisión tomada por los vampiros estos ancestrales de la liga vampírica, no va a quedar otra que Logan se marche, recoja a Yang y se marche y deje a Lara, ¿vale? Les han dejado un momento para que puedan despedirse. No sabemos cuándo van a volver a verse, no sabemos si se volverán a ver y no sabemos en qué circunstancias se van a volver a ver. Porque cuando Lara se transforme, pues quizás Lara cambie, no lo sabemos, ¿vale? Porque ya recordar que cuando Hereta transforma a las vampiresas, acaban cambiando y se acaban transformando en unas locas psicópatas un poco bastante raras, ¿vale? Entonces, pues bueno, este par se tienen que despedir. Yo creo que esta es la pose que me descargué para ellos para su despedida, ¿vale? Al menos por el momento no sabemos qué pasará, pero de momento la cosa está así. Logan no quiere marcharse sin Lara, pero Lara le ha dicho que debe hacerlo. Porque Yang es una niña y al final no puede quedar en peligro. Yumi no tiene culpa de nada de esto y pues es un tema de ellos, ¿vale? Entonces deben solucionar lo de Yang, deben de ponerla a salvo y luego, pues bueno, ella confía en que Logan encuentre la manera de volver con ella, de volver hasta ella y de salvarla. Y Logan, pues no le queda otra que hacer caso a Lara y con todo el dolor de su corazón, dejarla aquí rodeada del enemigo y pues marcharse y no mirar atrás, al menos no mirar atrás del momento. ¿Vale? Así que vamos a ver esta despedida. Ay, pobrecitas, por favor, no me digáis que no es bonita. Chicos, despediros. Pues Logan básicamente le está diciendo a Lara que, aunque se transforme en vampiro, pues que bueno, que él siempre la va a querer y que no le importa lo que sea. Oh, ya lo estáis viendo, Lara acaba de transformarse en vampiro. Sí, esto es así. Oh, qué pena. Qué lástima, en fin. Me está dando mucha penita, pero bueno. Esto es así, chicos. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es así. ¿Veis? Lara se acaba de transformar en vampiresa. Oh. Y acaba de completar su transformación. Bueno, pues ya estamos. Lara se ha convertido en vampiro. Logan debe marcharse ya. Aquí queda la cosa, chicos. Bueno, este es su nuevo look, ¿vale? De vampiresa. De momento se la ve contenta. Logan está seguro. Ya sabéis cómo son estos sims. No les gusta nada el drama, siempre se ponen muy contentos. Y vamos a despedirlos así. La verdad es que da mucha pena que este par se separen. Pero bueno, de momento la cosa ha quedado así. No queda otra. Hay que salvar a Yang, que la pobre Mia no tiene culpa de nada. Y hay que priorizar a los niños por encima de los mayores. Esto es así. Así que nada, Lara de momento se va a quedar aquí. Formará parte de la casa de Ereta, de la familia de Ereta. A ver qué tal se lleva con el resto de sus nuevas hermanas. Y Logan volverá a casa a cavilar cómo puede hacer para recuperar a Lara, ¿vale? Cómo puede hacer para salvarla. Cómo puede hacer para volver a estar juntos. Pero bueno, eso ya lo veremos en los siguientes capítulos. Hay que esperar. No podemos alargar este capítulo eternamente. Y no vamos a saberlo todo hoy. Así que bueno, por lo menos, por lo menos, he respetado a Logan. Ya me podéis decir cualquier cosa. Pero he respetado a Logan. No lo he matado. Que pintaba muy mal la cosa para él. Pero bueno, hemos respetado a Logan. Logan sigue vivo. Lara sigue viva, entre comillas. Y pues Yang va a poder volver a casa con Yumi. Entonces esa parte de la historia por lo menos va a acabar bien. No es el final perfecto, ya lo sé. Pero bueno, queda mucha historia todavía por contar, ¿vale? Así que no dejéis de verlo. No dejéis de ver el resto de los capítulos. Porque la cosa se pone interesante. Lara ahora es una cazadora de vampiros vampiresa. Es muy extraña. Y vete tú a saber ahora qué empieza a cazar. Claro, porque ya vampiros no va a cazar. Ya os digo yo lo que va a cazar. En fin, haceros una idea. Así que nada más. Os dejo ya con Lara aquí yéndose a mirar un cuadro. Espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy. Que haya sido de los intensos. Para mí lo ha sido. Ha sido bastante emotivo y bastante intenso. Si es así, dejadme un like muy gordote. Suscribiros al canal para no perderos nada. Compartir este vídeo para que pueda llegar a mucha más gente. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós, Lara. Ay, qué penita.